de los esfuerzos que se realizan para devolverle la tranquilidad, la seguridad a los morelianos para devolvernos esa seguridad. Con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas de mayor incidencia delictiva del municipio de Morelia, la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado ha puesto en marcha el dispositivo Atari, que en Purépecha significa cazador, la puntualización estoy seguro que la hacen por aquellos que se nos va la imaginación, el recuerdo y la nostalgia a la empresa de videojuegos de los años ochentas, Atari, Purépecha, cazador, con el despliego operativo que llevarán a cabo 200 elementos del Grupo Especial de Reacción de Fuerza Ciudadana, con un parque vehicular de 25 unidades automotrices, en diversos puntos de esta capital michoacana, la ciudadanía podrá tener contacto directo con los responsables de preservar y establecer el orden público, quienes deben proteger la integridad física, los derechos y los bienes de los morelianos. En ese tenor, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, señaló que con este dispositivo la dependencia gubernamental tiene como obligación prevenir la comisión de delitos, dado que la intención es disminuir la incidencia y generar una mayor presencia policíaca en el municipio, aunada a lograr un control territorial. Asimismo, el funcionario estatal detalló que con el dispositivo Atari, los elementos de fuerza ciudadana realizarán recorridos aleatorios por diferentes regiones de Morelia, así como en zonas de mayor concentración en cuanto a temas de recreación, a donde va la gente al cine, a divertirse, de trabajo, de estudio en las escuelas. Ahí dense una vueltecita por Ciudad Universitaria, por favor, porque allá le están quitando los zapatos a los estudiantes, a los jóvenes, los mandan descalzos. Y también, en donde hay mayor concentración de familias, en el municipio. Durante la iniciativa, el inicio, perdón, de este operativo que se efectuó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, el Procurador General de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, manifestó que con esta tarea de inteligencia se logrará detener a aquellas personas que se dediquen a los delitos, estos sean de alto, mediano, mayor, menor, a los delitos que se estén cometiendo en la capital del Estado de Michoacán. ¿Usted cree que funcione? ¿Usted cree que esto ofrezca resultados inmediatos, como lo requerimos la ciudadanía? ¿Mensajes de texto que me puede enviar desde su teléfono celular? Hágalo, por favor, al número 4431 11 76 53. ¿Usted cree que eso ofrezca? Gracias.